Lo que sabemos de la muerte de los que se mueren, los vivos, lo que sabemos de la muerte es descriptivo. Podemos decir, se ha muerto gritando, se ha muerto llorando, se ha muerto riendo, se ha muerto... Pero no asistimos a la muerte. La muerte es de tal categoría que sucede infinitamente lejos. Por eso el hombre muere siempre suprema y solemnemente, solo, como el hombre. Cuanto más personal es y más genial es, más solo está, evidentemente. Porque es personal y lo personal no se repite. Y lo más personal de la persona es su propia muerte. Por esto no se repite. Pero por eso, por otra parte, cada persona en su muerte la experimenta a su manera, en su propia profundidad y en su grandeza. Y por esto todos los paisajes y las nostalgías y los amores y las alegrías de toda la vida se acumulan y aumentan ad infinitum en el momento de morir. Que, repito, no es acabar con la vida, sino que toda la vida desemboca en una totalidad. Bueno, entonces si la muerte de cada uno de nosotros sucede en nuestras profundidades, en las últimas profundidades, en aquel lugar donde cada uno es irrepetible. Si yo me he de morir en aquel punto donde yo soy yo y nadie es más que yo, está claro que en primer lugar los que asistan a mi muerte no saben prácticamente nada de mí, está claro, de mi muerte se entiende. Y está claro que mi profundidad es tal categoría que nunca los vivos pueden asistir a ella. Entonces, esto me está hablando otra vez de la muerte. Si todos los vivos que están en torno a mi cama el día que yo me muera, no pueden asistir a mi muerte que sucede, ¿esto qué quiere decir? Que la muerte es de tal categoría que los vivos nunca la pueden captar. Y por esto hemos dado en maldecirla. Porque no la conocemos. Desechamos, desdeñamos o maldecimos lo que no conocemos. Los que la conocen no se quieren volver atrás. De hecho, por si alguno de ustedes ha asistido a algún muerto, yo ya llevo muchos asistidos. Conviene que recuerde esta exposición que hacen tanto Moody como Elizabeth Kuebler sobre el momento de morir. El hombre que va distraído por la vida, distraído puede ser ignorar estas teorías que prácticamente son teologías. El que va por la vida lamentándose de que va perdiendo la vida. ¿Cómo hacemos todos? Hijo mío, envejezco, ¿sabes? Y a mí ya muchas cosas me están prohibiendo, ya apenas como, ya... Bueno, esto es lo que vemos de la muerte, lo visible, esto es lo malo, ¿eh? Cuando uno se cree que lo visible es lo que hay que ver, está frito y perdido. Lo visible es lo que se puede ver, ya está. Y entonces lo invisible es lo que no se puede ver. Hombre, claro. Sí, sí, lo que no se puede ver, ¿sabes por qué? Lo que no se puede ver es que es tan grande que no te caben los ojos. Por eso no se puede ver, hombre, claro, evidentemente. No es por al revés, no. Entonces, si vamos por la vida creyendo que lo que estamos teniendo o lo que estamos viendo es lo que hay que ver y lo que hay que tener, no estamos equivocando. La vida es algo que estamos creando constantemente para que al final sea infinito. Esto es todo. Y esta infinitud nos viene con la muerte. Digo esto para que entendamos este final. Los médicos dicen que cuando a uno se le anuncia que ha de morir, o lo sabe él, porque lo intuye o se da cuenta, a veces la muerte avisa, los vivos casi siempre no se equivocamos. Hay tres etapas, tres etapas, las cuales dicen otra vez la importancia que tiene lo que acabamos de decir y lo verdad que es lo que acabamos de decir. Cuando a una persona le dicen, hijo mío estás desahuciado, hay que tener cuidado en decirlo, ¿eh? Y hay personas que a veces no se les puede decir. Pero sí se dice, o ella lo sabe, el primer momento suele ser de rechazo. No me quiero morir. Es la vida que se defiende. Posiblemente la vida animal, que es otro tema del que no he hablado, pero que no hay que olvidar, ¿eh? Somos hombres, pero llevamos el animal dentro. Y el animal no se quiere morir. Ni sabe ni sabrá nunca lo que estoy explicando ahora. Aunque seguramente también entra en un ciclo infinito de realidades. Pero el hombre sí. El hombre se muere y sabe que se muere. Ries, que era un poeta alemán, decía, el perro que se muere y dice que se muere y sabe que se muere y sabe lo que es morir, este perro es un hombre. Claro. El hombre es un animal que sabe que se muere. El animal no sabe que se muere. Lo que pasa es que el animal, mientras tiene vida, se defiende. Ese animal lo llevamos dentro y es natural que se defienda, incluso en los últimos momentos. Pero por encima del animal que somos está la racionalidad, que es lo que hemos querido explicar esta tarde. Claro que el animal se puede revelar y que cuando le anuncian la muerte se agarra a la vida queriéndose defender. Pero, de todas formas, cuanto más uno está agarrado a la vida e interpreta mal la vida, más desdeña aceptar la muerte. Y por esto puede ser largo el forcejeo. Te dicen que te has de morir y te revelas. Y a lo mejor te dura días enteros. Eso depende, porque si es una muerte instantánea, también suceden los tres estadios, porque muy brevemente. Pero al final viene un segundo punto. Nos acercamos a lo importante. Y es que el que sabe que se va a morir, al final lo acepta. Ya se rinde. Ya, porque lo animal no puede más, o porque uno ha pensado, o porque por dentro le crece lo humano de verdad, le ocupa las bodegas. Dice, bueno, me voy a morir. Pues, muy bien. Lo primero que hace el moribundo que ya ha aceptado la muerte es mirar. Si se da cuenta de que los familiares, piensen por ejemplo en un marido y una mujer. El marido se está muriendo y la mujer está allá al lado todo sollozante y triste, ¿no? El marido que ya ha aceptado la muerte, mira, y si ve que la mujer no quiere hablar de su muerte, del marido que se está muriendo, o que le duele tanto que rechaza hablar, nunca el moribundo dirá que sabe que se muere. Y si ve que los familiares evitan hablar de su muerte, él nunca les dirá nada. Y se morirá y todos dirán, y doy fe que lo dicen, se ha muerto pobrecito y no se ha enterado. Nadie se muere sin enterarse. Nadie. Ni un accidente de aviación o de coche, tampoco. En un instante haces las tres etapas. Otros las hacen en un año y otros en un instante. Primero, ahí me tengo que morir. Claro, como estamos bien en la vida, ¿ves? Me tengo que morir. Segundo, lo aceptas. Tercero, un acto de amor con los demás. Están tristes, no quieren hablar, me lo ocultan. Pues yo moriré dándoles a entender que no me he enterado. Es decir, que la muerte es de tal categoría que cuando uno muere, entra en una dimensión donde los demás cuentan solo como amor. Y es capaz del moribundo de marcharse sin decir que sabe que se marcha, con tal de no sacar el tema tabú para los que quedan vivos. Creo que con esto hemos aprendido en el siglo XX a aceptar la muerte como toca. Es decir, a prepararnos para la muerte. En vez de esconderla, de alguna forma hablar de ella y sobre todo caminar hacia ella con ilusión. Me gusta en nuestro momento citar el caso de Léon Blois, que cito siempre, que es una maravilla. Léon Blois era un buen pensador francés de principios de siglo y que hizo escuela entre muchos sabios. Tenía amigos que había él ayudado a ser poco más hombres, como Paul Clodel, por ejemplo, como Maritain. Tenía gente muy conocida. Bueno, pues se moría, Léon Blois, muy viejo ya. Y tenía, pues, unos vaídos. Se iba y venía, se iba y venía. Y en un momento dado en que había tenido un vaído, volvió. Y se encontró con que sus discípulos en torno a su cama lloraban todos. Pues se hirió el moribundo en la cama y les increpó y les dijo, ¿lloráis? Mira, cuando yo escribía un libro o cuando yo hablaba con vosotros, tenía la impresión de que un poco más allá de mí había una pared, un muro. Y detrás del muro yo sentía una presencia que quería alcanzar. Destruía el muro, escribía un libro, pero apenas había logrado saltar el muro, ya había otro muro y la presencia se había escondido otra vez detrás del muro. Y otro esfuerzo que hacía en poesía para decir lo indecible y lograba tirar abajo un muro. Pero al final salía otro muro y una cara que no acababa de ser definida, pero que me atraía, estaba escondida detrás. Ahora que la cara se me enseña entera y luminosa, vosotros lloráis. Esta fue la muerte de Léon Blois. Es decir, que no hay que hacer propagandas de la muerte, no hace falta, pero sí, desde luego, hay que morir dignamente. Lo más grande que haremos en nuestra vida será morirnos. Lo que pasa es que la palabra suena mal, ¿verdad? Pónganse desde el igual. Lo más grande que haremos en nuestra vida será inaugurar una vida sin fin. Y a esto le llaman morirse. Bueno, les agradezco la atención a todos. Si hay algo... Gracias. Gracias. Gracias.